Pero ahí estaban. Pero ese aplauso, como ha dicho el secretario de Estado, iba dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad que estaban ahí desde el primer momento, garantizando que esa movilidad tan importante, que la sociedad española hizo mucho. Desde el primer momento cambió su ritmo de vida. Tampoco podemos olvidar y también tenemos que agradecer a la sociedad española. La sociedad española desde el primer momento se confinó en su casa y todo cambió. Tenían de repente que ayudar en la educación de sus hijos, tenían que aprender a teletrabajar, como ha dicho la subsecretaria con el esfuerzo que hemos hecho, porque unos han trabajado físicamente en el ministerio, físicamente en la calle, otros desde casa para que la administración no parara en ese sentido, para que todos tuviéramos satisfechas nuestras necesidades. Y de eso se ha tratado. Y ese aplauso, vuelvo a decir, iba dirigido a todos vosotros, a todas vosotras, en ese sentido de agradecimiento de la sociedad. Muchas veces también tenemos nosotros que agradecer a la sociedad que agradezca nuestro trabajo, aunque sea estrictamente nuestra obligación. Y quiero decir, como ha dicho el secretario de Estado, cuántos comités de coordinación han existido dos veces al día durante más de tres meses en el ámbito de la Secretaría de Estado. Comités también territoriales en las comunidades autónomas, en todas ellas, con las juntas de seguridad también trabajando a diario y en una coordinación absoluta efectiva desde el primer momento, que siempre agradeceré esa coordinación entre las administraciones territoriales, entre las administraciones institucionales de toda índole.